El OVNIA fue de los primeros que crearon con la Trinidad en Barcelona y el de Bomar. Y nació justamente porque había ya desde el año anterior el Plan Comunitario. Y bueno, fue como un trabajo alternativo al Plan Comunitario. Surgió en esa época, la asociación lo acogió con licitación, que cada año van renovando. Luego la asociación se encarga de la gestión y de llevar un poco el seguimiento. Pero el contrato lo hace la FABIC. Pues este barrio ha tenido una tradición muy grande, muy fuerte de ser una población muy luchadora. Es un barrio que en este momento está progresando positivamente. Tiene unos cambios muy importantes. Esto en los años 60 fue un barrio que se hizo de manera provisional para unas 2.000 familias que venían de Barracas, de Barcelona, y los alojaron aquí. Y este barrio que era, digamos, provisional se convirtió en definitivo. Hay bastante población mayor. Una cuarta parte de la población tiene más de 65 años. Es un barrio que tiene un bajo nivel económico y formativo. Y bueno, yo creo que también ha tenido un estigma comparado con otros barrios de Badalona. Yo creo que he tenido mucho respaldo también del Casal Cívica. El aula del Omnia estaba hasta hace dos años, o hasta hace un año y medio o así. Estaba fuera, ahí en la calle, en un local pequeño. Y con el traslado aquí al Casal, pues he tenido mucho más respaldo. Tenemos un conserje que controla un poco el público. Y esto también ha generado un aumento de usuarios. Porque el Casal tiene actividades, sobre todo en las tardes, tiene muchísimas actividades. Y esto hace, pues, que derive usuarios, ¿no? Mucha gente por curiosidad. Y bueno, porque se sienten cómodas de venir aquí. Pues, mira, el taller de mujeres comenzó porque cuando yo llegué a tomar, la población que venía al Omnia, la mayoría era hombres. Y a mí me cuestionaba mucho esto. Y empecé a motivar mucho a las mujeres. Y bueno, ahora hacemos lectura de poemas o de algún texto literario. Y a partir de él trabajamos. O con fragmentos o con el texto completo. Utilizamos esa información para hacer cosas gráficas, para reflexionar, para escribir. Y yo no quiero caer en los tópicos de taller de cocina o recetas de cocina para las mujeres. Yo creo que ellas no han tenido la oportunidad de poesías. Escojo poesías cortas. Y normalmente compartimos algo, ¿sí? En la clase. Y ha sido un grupo que, a más del conocimiento que se adquiere, se han creado las de solidaridad. Y hemos tenido, pues, algún problema con alguna. Y se han apoyado mucho. Y esto yo creo que es muy importante, ¿no? Bueno, con ellos, la creación de memoria personal. Muchos no han nacido en Cataluña. Han hecho un viaje desde Andalucía hasta Pomar o hasta Barcelona. Y he empezado a motivarlos para que escriban cómo fue ese viaje y cómo era un poco toda su infancia, ¿no? Y porque creo que la creación de memoria personal es la creación también de memoria colectiva al futuro. Y ha sido interesante. Luego miramos un poco de internet también, porque es gente que necesita el internet como herramienta. No van a desarrollar, digamos, unos textos muy elaborados, pero es una propuesta interesante. Y luego juegos de memoria, puzles y determinados juegos para que ejercitan, bueno, memoria y atención. Hombre, porque no sabía nada de electrónica y como el mundo se moda lunita, pues yo quería estar al tanto de las cosas que ocurren. He bastante atrasado venimos los de mi generación. No pierdo un día, porque ella lo sabe, no he perdido un día desde que... Hoy no iba a venir porque hacía mucho frío, pero digo, bueno, voy a ver Los Valientes y me voy para allá. Y por eso he venido aquí, he estado leyendo el periódico, he ido a otro artículo bueno, y ahora ya me tengo que marchar. Pues yo vengo, supongo que desde hace tres o cuatro años, la verdad que no me acuerdo muy bien. Y empecé a venir porque me atraía eso de los ordenadores, y como dicen que aprender nunca es tarde, pues lo hice por eso, para aprender a moverme con los ordenadores, aunque hoy día tengo que reconocer que todavía me cuesta. Pues me enseñaron a cómo manejar lo que no sabía, el ordenador, y luego pues a pintar o dibujar, a llevar más o menos bien el teclado, y a hacer cosas. Bueno, sobre los blogs, hay usuarios, la mayoría son mayores que tienen blogs, hay una señora que es bastante constante, que escribe mucho, es el blog, digamos, más completo. Luego hay otro que trabaja el tema de los castillos, que ahora no es muy constante, porque, bueno, tiene más ocupaciones también. Y ahora hay uno nuevo que está dedicado a la fotografía, está muy motivado, y está trabajando bastante en él. Bueno, el máster ha sido una experiencia profesional muy interesante, y creo que el tema estaba muy bien. La mayoría son temas bastante aplicados al mismo barrio. Me ha dado la oportunidad de aprender muchísimo del barrio, de reflexionar sobre mi trabajo y sobre el entorno que tengo. Y, bueno, yo creo que lo que estaba un poco desfasado para el presente, son algunas asignaturas de democracia participativa, porque hoy por hoy no las hacemos servir, pero yo creo que al futuro estarán muy bien. De hecho, mi propuesta final, de proyecto final del máster, ha sido la creación de memoria personal. He mostrado un poco esta experiencia que venía trabajando con ellos, y yo creo que es un trabajo y un proyecto que se tiene que continuar y que tiene mucha vigencia aquí, pues dadas las condiciones de la población. El máster es un poco más de reflexión y un poco más profesional. Los cursos los encuentro bastante prácticos en el día a día, sobre todo para dinamizadores que tenemos de muchas áreas del conocimiento diferentes, pero son herramientas prácticas, digamos, para el trabajo. Pues mira, yo creo que hay un trabajo pedagógico muy interesante, de fondo. Yo descubro cada día que el PUN es un espacio de encuentro de la gente, que hay que estar motivando mucho, animando, ayudándoles con la autoestima, porque la gente no cree lo que sabe. Y yo creo que es un trabajo que tiene mucha vigencia y que me parece que es necesario continuarlo, porque las nuevas tecnologías están ya, están aquí, y son como un hecho cotidiano, y la gente tiene que alfabetizarse en esto. Y es un trabajo de la gente, y es un trabajo que tiene que tener que tener que hacer. Gracias.